El fenómeno de los objetos volantes no identificados, guste a la ciencia o no, es algo que, pese a las reiteradas censuras y campañas en contra, aflora constantemente en las páginas, pantallas y en las ondas de todos los medios masivos de comunicación. Asimismo, para nuestro siguiente invitado, el hecho de la presencia ovni entre nosotros es innegable y está confirmada por cientos de miles de testigos en todas las épocas y en todas las latitudes. En este contexto, nuestro siguiente invitado entiende que el fenómeno ovni es mucho más que la mera visita a la tierra de unos seres originarios de otros planetas y en este sentido considera que dicho fenómeno tiene una estrecha relación con el fenómeno religioso y con los diferentes postulados que coexisten en nuestro planeta. Precisamente acaba de reeditar tras 30 y un años de su primera edición una de sus obras más emblemáticas y una de las más populares dentro de la ufología y omniología mundial. Pero ¿en qué momento se encuentra la omniología actual? ¿Existe en nuestro planeta inteligencias extrahumanas que son las que durante siglos han dirigido la marcha de la historia? ¿En qué sentido la lectura de la Biblia nos puede ayudar a identificar a los dioses de ovnis de hoy? ¿Qué es un superhombre? ¿Por qué y para qué se manifiestan los ovnis? Es la energía que desprende al cerebro humano lo que atrae a estos dioses u ovnis? ¿Cómo debemos defendernos de estos seres? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Salvador Ferixedo, omnílogo, ex jesuita, experto en religiones comparadas, investigador, escritor y autor de defendámonos de los dioses de diversas ediciones y de iglesia despierta, el dios cristiano frente al dios cósmico de la regla de oro ediciones. Don Salvador Ferixedo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Me has inflado mucho el ego, pero bueno, te toleras, te toleras. Gracias, bienvenido. Hace años ya, don Salvador, que venimos haciendo este programa y hace años que venimos conociendo su trabajo y he tenido el gusto de entrevistarle más de una ocasión aquí en Luces en la Oscuridad. Me decían los compañeros, antes el micrófono cerrado se lo comentaba, 93 años son los que tiene, pero que no los aparenta y con esa vitalidad y ese vigor y concediendo también entrevistas a los medios de comunicación, porque mire que le habrán hecho a usted entrevistas durante sus años de trabajo. Efectivamente, me han hecho muchísimas, pero últimamente he estado muy racio por razones auditivas y por ahí, pero bueno, ahora precisamente déjame que te hable de esto, porque si no, pues si no lo hago yo no lo hace nadie. Hace 46 años yo publiqué un libro en el cual ya empecé a hablar de ovnis y algo me recriticaron por él. Hace 46 años un libro que se llama Mi Iglesia Duerme. No me lo dejaron publicar aquí en España. Mi compañero de colegio, Fraga, lo prohibió y tuve que irlo publicar a México. Y ahora a los 46 años acaba de salir, como tú acabas de decir bien, que la segunda parte, diríamos, de este libro después de 46 años, que es Iglesia despierta. Hace, salió, no sé, hace un mes o por ahí, porque la iglesia parece que ha seguido bastante dormida. Y aunque yo, por supuesto, no es un libro en que yo me declaro rebelde por completo, pero claro, sí, cristiano, pero eso sí, la iglesia está siendo ahora enormemente, el cristianismo, la iglesia es enormemente atacado y el cristianismo conserva valores tremendos, sobre todo el valor fundamental, hay que despojarlo de muchas otras cosas feas que le han caído al cabo de los siglos, que es, amados los unos a los otros, porque si no, os amáis, os vais a matar. Y es lo que estamos haciendo y que hemos llevado, llevamos haciendo miles de años, por no hacerle caso previamente al gran mandamiento del cristianismo. Pues acaba de salir este libro, como tú dijiste, en la regla de oro, que se lo recomiendo a la gente, porque es un libro escrito con total libertad de pensamiento, aunque alguno le escandalice, pero sí, yo creo que hay que poner, mostrar ahora las muchas actitudes del cristianismo y también los muchos pecados y los muchos defectos que ha cometido, por los cuales está hoy bastante arrinconado y bastante, bastante perseguido. Esa era la introducción que yo iba a hacer. Bueno, pues vamos a recordar el título del libro, Iglesia despierta, el dios cristiano frente al dios cósmico, de la editorial La Regla de Orgo Ediciones, para todos aquellos que quieran un poquito descubrir el trabajo también periodístico que ha venido realizando don Salvador Freixedo. Don Salvador, te puedo seguir tuteando, ¿verdad? Supongo. Sí, señor, sí. La diferencia de edad supongo que no tendrá nada que ver con la cortesía, las buenas formas y la educación. Absolutamente nada, absolutamente nada. Pues muchas gracias. Bueno, para empezar a decir que han pasado 31 años de la primera edición de este libro, Defendámonos de los Dioses. Precisamente ahora ha salido al mercado una reedición de tu obra, revisada y actualizada por ti mismo. Y en este sentido, según tu punto de vista, ¿en qué momento se encuentra la omniología actual? ¿En qué se ha avanzado respecto a la investigación del fenómeno OVNI en estos últimos 30 años? Mira, hace, pues, treinta y pico años hubo en Acapulco, ¿de acuerdo? Una reunión, fue la primera gran reunión así internacional de OVNIs. Allí había de gente de todo el mundo. De España estábamos solo, estábamos Antonio Rivera, que ya se murió, y yo. Creo que no había ningún español más allí. Y eso ya te digo, hace más de treinta años, fue el año setenta y pico, ¿vale? Desde entonces acá, entonces no sabíamos nada prácticamente, comparado con lo que hoy sabemos. Hoy sabemos no todo, ¿verdad? Porque todo es demasiado lo mismo que un perro, nunca puede decir que le conoce a toda la mente de su amo, pero conocemos muchísimas cosas que entonces no conocíamos. Lo que pasa es que hay algunos que, no sé, no han querido avanzar y han seguido en las mismas cosas y no se han dado cuenta que el fenómeno ha evolucionado. Nosotros hemos evolucionado en realidad en el conocimiento y hoy sabemos, como te digo, del fenómeno OVNI, cosas que entonces ignoramos por completo. En este libro, yo sí le llamaba a los dioses. Hoy día ya esto, perdón, a estos dioses se les empieza a llamar con nombres mucho más concretos. Por ejemplo, hoy día todo el mundo sabe de los Anunnaki y todo el mundo habla de los Nefilim y todo el mundo habla de los Elohim, ¿verdad? Cuando yo publiqué el libro, muchos me criticaron cómo yo relacionaba esas cosas, pero hoy día ese es el lenguaje común. Como te digo, para mí el fenómeno OVNI fue como una revelación nueva. Yo cuando, el día que me convencí de que la cosa era real, a mí se me abrió, se me empezaron a poner delante de la mente muchas, muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué se relacionan individualmente con las creencias fundamentales? ¿Qué hacemos aquí en el cosmos? ¿Dios? ¿Quién fue Jesucristo? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente, en cambio, que ha seguido dándole vueltas a las mismas cosas, persiguiéndolos, que si hay luces, que si bajaron, que si nos dijeron esto. Y para mí todo eso ha sido como especie de entretenimiento, nos han tenido como distraídos para que no cayamos en la cuenta de todo lo que hay, porque el fenómeno OVNI es muchísimo más complicado de lo que mucha gente cree muchísimo. Está enraizado con la esencia de la vida humana, ¿entiendes? Salvador, con 93 años a las espaldas, ¿no? Con la cantidad de trabajo que has hecho, de investigación, con lo que has leído, lo que has viajado, las entrevistas que te han hecho, la gente que has conocido, el background que tienes, ¿no? Porque con 93 años uno ya tiene una universidad de la vida con muchos doctorados, ¿no? O sea, no hace falta haber ido, aunque tú hayas ido, ¿no? Pero no hace falta haber ido a ninguna universidad para ser cum laude en muchas materias. Con esos 93 años a tus espaldas, como digo, ¿qué conclusión sacas a día de hoy sobre el tema ufológico, sobre los extraterrestres? ¿Existen? ¿Viven con nosotros? ¿Están cerca? ¿Qué conclusión? Mija, son tantas las conclusiones que no. Hoy día hay todavía por ahí un programa que se llama CETI, Search of Extraterrestra Intelligence, búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y de vez en cuando mandamos sondas, los gobiernos, el gobierno norteamericano, para ver si existen, si hay vida por ahí afuera. Es una estúpida, una majadería tan grande, un engaño tan grande, el que estemos buscando lo que está allá por los confines del universo cuando lo tenemos aquí hace muchos años, hace miles de años están aquí porque están aquí desde antes que nosotros. Lo que pasa es que no quieren que lo sepamos, no lo quieren, ni ellos mismos no les conviene a los que vienen de fuera, a los extraterrestres, o como lo quieras llamar, y a los gobiernos de aquí tampoco, porque el gobierno esas cosas como que les perturban mucho, y por eso pues nos han tratado de engañar. Pero mira, hace muy poco, hace unos seis meses o por ahí, hubo por fin en Washington, nada menos, una gran reunión en que había muchos generales, mucha gente importante del gobierno, en que por fin les dijeron hablar claramente de lo que ellos habían visto y de lo que ellos conocían, y por ahí había gente entre esa gente que yo conozco también, porque yo, a todas las vacas sagradas, de todo esto hace muchos años que me he encontrado con ellos en congresos y por ahí, y sí, dijeron claramente que sí, que el fenómeno, no, que estas inteligencias extrahumanas están aquí hace mucho tiempo actuando, lo que pasa es que actúan a las bambalinas, como los gobiernos secretos del mundo, como la gente que realmente manda en el mundo están muy escondidos para que no los veamos, y así pueden ellos hacer lo que quieren. De modo que la existencia de seres inteligentes y de inteligencia, sí, de ser inteligentes entre nosotros, vamos, es que se cae de su peso. Lo que hace falta es ver qué están haciendo o qué es lo que han estado haciendo aquí. Porque, Salvador, ¿qué significa que están entre nosotros? Que están con los líderes mundiales, viven en unas habitaciones especiales, que tienen el mismo cuerpo que nosotros, ¿qué significa que viven entre nosotros? Déjame remontarme un poquito más y perdóname si no te sigo. Ok. Por muchos años, el mundo occidental, vamos a dejar ahora el mundo oriental y por el mundo occidental, creímos que éramos, y ayudados en eso o fastidiados en eso por la religión, creímos que éramos los únicos en el mundo, y así sigue creyendo a muchos necios intelectuales que somos, que somos, y por eso están buscando a ver si hay otros seres por ahí, que éramos los únicos. No solo eso, sino que éramos el centro del universo. Eso, por fin, poco a poco se fue cayendo, y para mí, para mí se cayó eso cuando realmente empezamos a ver, sin que nos lo dijera nadie, empezamos a verlos. Los que hemos visto, muchas veces, pues no tiene que venir ningún científico a probarnos nada. ¿Por qué? Porque yo lo he visto, le he tocado, le he palpado, y a lo mejor lo he sentido y lo he padecido. Pero es que por muchos años estuvimos en esa cosa. El universo, lo mismo le pasa al universo que pasa aquí. En este planeta hay muchas naciones que son diferentes de muchas cosas. Unos son grandes, pequeñas, más avanzadas que otras, más ricas que otras. El universo es igual. El universo, en vez de ser naciones, son planetas, son astros y están habitados. En el universo hay millones, no uno, dos o tres, hay millones de patrias, vamos a decirlo así, de astros poblados por seres inteligentes, diferentísimos unos de otros. Nosotros, a lo mejor descubre alguno que se descubre vida, que soy un plutón, no, si hay miles de miles de astros. Mira, hay un telescopio que es el Hubble, que anda dando vueltas alrededor de la Tierra, a unos seiscientos kilómetros de altura. Y cuando el Hubble hace años ya, nos dijo que desde su privilegiada situación veía, no, veía astros, no astros, veía galaxias y decía que el número de galaxias que veía era de cientos de miles de galaxias. El que sepa bien lo que es una galaxia, cuando le dicen a uno eso que hay cientos de miles de galaxias, se cae para atrás, es imposible, porque una galaxia es miles de miles de miles de miles de miles de astros. Y entonces resulta que nosotros somos el centro del universo y que somos únicos. Mira, por cálculo de probabilidad, eso es totalmente imposible que nos haya tocado la lotería, de que nosotros seamos los únicos. De modo que calculándolo aún fríamente, matemáticamente, es imposible que seamos nosotros los únicos. El universo está lleno de vida por otras partes, vida de todas, y es la que, de esa vida nos llega de vez en cuando unos cuantos, que no son unos cuantos, son muchos, porque aquí hay mucha más gente de fuera, muchas más razas, por decirlo así, de las que creemos y de las que muchos no admiten y se ríen un poco de eso. Hoy día, los que se han dedicado a estudiar eso han catalogado más de 50 razas, llámale así, porque no hay otra manera de decirlo, de seres inteligentes de diferentes planetas con una cultura diferentísima, no solo la nuestra, sino entre ellos, y que entre ellos, igual que hacemos aquí en la tierra, tienen a veces componentes, y tienen amistades, y tienen enemistades, y se han destrozado. Tú lo ves entre las naciones europeas. Hay naciones muy abusadoras, por ejemplo, el modelo de todo eso es Inglaterra. Inglaterra se ha metido por todas partes, y ha robado todos los museos, y ha hecho de todo en el mundo entero lo que ha dado la gente. Lo mismo pasa con los astros, hay planetas, seres que viven en otros planetas, o en otro tipo de astros, que han abusado de los demás, y han intervenido en otros, y han esclavizado a otros. Nuestro, te voy a decir una cosa tremenda, que a mucha gente les echa fatal. Nuestro planeta es un planeta esclavizado. Hace muchos años que este planeta ha sido esclavizado por una de esas, por una, de las muchas que han venido a visitarnos, diríamos, con muchos intereses diferentes. Hay algunas que son malignas, y esa, y nuestro planeta, igual que muchos otros planetas, ha sido esclavizado. Y por eso este es un planeta infernal. Nosotros, a pesar de que en España estamos hasta mal, somos privilegiados, somos millonarios comparados con lo que pasa hoy día en el mundo, donde hay millones de personas que no tienen dónde dormir porque los han echado en sus patrias. Y el que, yo le digo a alguien, le hablo de Darfur, y no sabe lo que es eso. Y le hablo de lo que ha pasado, lo que está pasando en el Congo, en Uganda, ahora en todo el norte de África, en Siria, en Irak. Esos son, son, este mundo en este momento es un verdadero infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo ha sido siempre. ¿Por qué? Porque hay una raza que nos ha esclavizado. Por eso hace años yo escribí, defendámonos de los dioses, porque en general, las religiones, todas le dice Dios a aclarar mucho a Dios. Sí, sí, pero ¿a qué Dios se está hablando? ¿A qué Dios te está refiriendo? Y yo siempre me acuerdo a los pobres judíos que van a pedirle adelante de esa gran pared que hay en Jerusalén a pedirle a su Dios que vuelva. Pero si Jehová era tan malo como los otros dioses, Jehová era un falso dios que los han martirizado y les ha dicho soy un pueblo escogido. Y si me lo dijera a mí, te voy a escoger. No me escojas. Si te vas, me vas a, refiriéndome a Jehová, ¿eh? Si me vas a tratar como a tu pueblo, escoge a otro por ahí y déjame tranquilo. En fin, como ves, la cosa tiene muchos ramales y muchas... Salvador, no obstante, te tengo tantas preguntas que hacer porque está todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo y diré, bueno, pero por favor que recabe más información. Una pregunta concreta. ¿Tú no crees en Dios entonces? Claro, pero no en Dios, en los dioses, diosecitos que nos han metido. Yo siempre, defendámonos de los dioses con minúscula. Yo creo que hay una superinteligencia que no es un Dios magadero. El cristianismo tuvo la desgracia de heredar la idea de Dios del judaísmo y el Dios judeo es un Dios falso. El Jehová de la Biblia es un Dios falso. ¿Y por qué? Pues por cómo se ha aportado. Por sus frutos los conoceréis, nos dijo Cristo. Por los frutos de la amistad de Jehová con su pueblo, pues mírenlos, el pueblo más apaleado de la tierra. Digo, óyeme, la verdad que has defendido muy mal. De modo que el cristianismo heredó una idea muy mezquina de Dios y es un Dios con infiernos eternos. Eso no se lo cree nadie. Yo ahora me dedico a decir a la gente, el que crea que Dios tiene infiernos eternos, yo lo acumulgo, vamos. ¿Entiendes? Es una calumnia que no le levantaba a Dios. Está claro que de teología sabes un rato porque además fuiste jesuita y durante años y sabes de qué hablas cuando hablas de teología. Pero refiriéndonos al tema ufológico, Salvador, decías que hay como 50 razas viviendo o conviviendo con el ser humano. ¿Pero cómo conviviendo con el ser humano? ¿Razas camufladas, vestidas de seres humanos, camufladas como si llevan un traje encima o que viven separados del mundo? ¿Dónde están esas 50 razas? Lo que te voy a decir a mucha gente, pues le hará sonreír porque siguen todavía sin creer. Hay mucha gente que está todavía mirando a ver si vienen las luces, si bajaron, si aterrizaron, a ver preguntarle a los militares, a ver qué han visto, a los aviadores. No importa un pepino a mí todo esto. Después que yo he visto y he palpado y te voy a decir y esto que te voy a decir ahora mucha gente, no se lo cree. Viven aquí con nosotros, ¿sabes dónde? Debajo de tierra. Ahora no te imagines cavernas con paredes. No, no, ellos tienen sus ciudades enormes. Pueden tenerlas. ¿Por qué? Porque si hay sitio. Déjame explicártelo un poco más. Mira, si pudiéramos hacer un agujero en el mar y para que se tragase toda el agua, la tierra, se puede tragar a todo el mar y quedar el mundo sin mar ninguno. ¿Por qué? Porque el inmenso mar, cuando lo vemos desde la orilla, tiene de profundidad media, tiene tres kilómetros. Pero desde la superficie de la tierra hasta el centro de la tierra hay siete mil kilómetros. De modo que en esos siete mil kilómetros hay sitio para hacer ciudades y ciudades y ciudades. Estos seres tienen tremendas ciudades, pero ya te digo, no cavernas, no, no, ciudades hechas para ellos. Y esto mucha gente no se lo cree, pero es que yo conozco gentes que los han llevado muchas veces allí y ven lo que hay en esas ciudades. Y ahí cada uno de esas razas tiene sus apartes. Salen cuando quieren y lo vemos entonces por el aire en sus aparatos y luego se meten debajo de la tierra. La manera de actuar, la física de estos no es exactamente igual que la nuestra. Ellos pueden venir a nuestra tercera dimensión, pero son ultradimensionales y por eso pueden atravesar cuando un vehículo de estos se mete en una montaña, parece que choca contra ellos. No choca, la atravesa tranquilamente igual que la luz atraviesa el cristal. Son cosas que hoy día las sabemos los que realmente tenemos interés y no prejuicios de estas cosas, pero es así. Y de esto yo te podría explicar muchísimo de cómo son, por ejemplo, las ciudades que tienen ellos y cómo están unidas por unos túneles por los cuales viajan, tienen unos aparatos que viajan sin tocar tierra, van por el aire a una velocidad enorme. ¿Y por qué lo son? Porque muchos humanos están allí, se los han llevado, algunos a la fuerza, otros voluntariamente, porque el trabajar de las grandes potencias conjuntamente con extraterrestres, esto es más viejo que la de mira, ya en la década de los años 40, ya había bases conjuntas, por ejemplo, y eso muchos no lo saben o lo quieren saber, les parece que es demasiado tremendo. Por ejemplo, Montauk, Montauk es una base que ya a los años 40, había nada menos que en Nueva York, no en la ciudad, sino en Long Island, al lado de Nueva York. Y ahí trabajaban conjuntamente extraterrestres con humanos. Y luego, hoy día, por ejemplo, sabemos de muchos sitios donde hay tremendas bases donde se trabaja conjuntamente extraterrestres con humanos, podría decirte el sitio concreto de algunos que hay gente que está dedicado a ciudades, de las más grandes calles, están en el centro de Australia, en un sitio que se llama Pine Gap, y están en el centro de Australia, que es una base enorme, pero es conjunta de los norteamericanos. O sea, las puertas de entradas a estas grandes ciudades de estos intraterrestres serían bases aéreas, bases militares en el exterior. Puede ser, la mayor parte de ellas, estas conjuntas, sí son así. Y es que hay casos, mira, el caso de Dulce, por ejemplo, Dulce es en la chuleta en Nuevo México. Ahí hubo una pelea. ¿Por qué? Porque los humanos militares estaban haciendo cosas, tratando de hacer una base subterránea. Y se encontraron con una de las bases que era muy superficial, una base de un tipo de extraterrestres. Y hubo una tremenda pelea, y hubo más de 40 muertos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hubo los que sobrevivieron de aquellos de los cuales el más famoso de todos era Phil... Bueno, ¿cómo se llame? Y ese hombre, claro, empezó a hablar, porque él fue del que sufrió, el que sufrió las consecuencias de aquello, era de los ingenieros esos que estaban haciendo aquella excavación. Y empezó a hablar mucho, le dijeron que se callara, no se cayó. Y le hicieron lo mismo que han hecho a muchísima gente importante. Le han hecho... Pues lo mataron, tranquilamente. Schneider se llama, Phil Schneider. Y eso es una cosa concreta, un detalle de los muchos que te podría decir de sitios en los cuales hay actividad conjunta de humanos. Las actividades, las autoridades conocen perfectamente. Los militares son los que más se han interesado. A la religión, en cambio, no le ha interesado nada esto, porque la existencia, la mera existencia de seres inteligentes, no humanos, es ácido sulfúrico para las creencias religiosas, para muchas creencias religiosas. Salvador, está claro que durante todos estos años tú has conocido gente que ha estado secuestrada por estos alienígenas, y que han trabajado en conjunto con ellos y con el ser humano, y que han podido escaparse en un momento determinado. Y supongo que te habrán dicho cuáles son las puertas de entrada, como bien decías, las puertas de entrada que tienen. ¿Las conoces todas esas puertas de entrada? ¿Las vas a publicar? ¿Las vas a decir? ¿Nos las comentas esta noche? No, eso es una infantilidad. No tienen puertas de entrada, no hace falta que tengan puertas de entrada, algunas sí. Mira, hoy día la literatura de OVNI es tan enorme, lo que pasa es que la mayoría no está publicada. En el libro mío, Teo, OVNIología, que yo se lo recomiendo a la gente, publicado hace dos años o así, porque después de tantos años es lo que yo he llegado. Mucha gente todavía sigue ante ese libro, pues no quiere, porque yo digo, por ejemplo, en ese libro, la relación íntima que hay entre las religiones y el fenómeno OVNI. Las religiones no se pueden explicar sin el fenómeno OVNI. Pero bueno, ¿por qué te decía yo esto? Pues ahí hablo yo de muchas de estas cosas a las cuales hemos llegado después de muchos años. ¿Qué fue lo que me dijiste tú ahora? Ah, las puertas de entrada. Sí, si hay entradas, sí, puertas de entrada. Sí. Como te digo, no hace falta que haya muchas veces puertas de entrada. ¿Por qué? Porque el OVNI se acerca a la montaña y es como que se lo traga a la montaña. No hay un boquete allí para que entre. No, sino que se lo traga tranquilamente. Porque vibran en otra dimensión. Salvador, hace años, te voy a hacer hacer memoria, hace años con Nixon como presidente, se hablaba que estos grandes mandatarios, en este caso él mismo, incluso salieron publicadas una serie de fotografías, Nixon estaba fotografiado con algún que otro extraterrestre. Decían, el informe que se dio a conocer se llamaba informe Matrix, creo recordar. Luego salió una película después de muchos años, ¿no? Y en ese formo de Matrix se hablaba de esa relación que tenían los seres humanos con ciertos extraterrestres o razas extraterrestres. ¿Qué hay de verdad de ese informe? Mira, el primer presidente norteamericano que se metió a fondo en esto fue Eisenhower. Eisenhower fue a ver a un platillo que había caído y había un hombre muerto. Esto ya ha hablado tantas veces en tantos sitios. Y Eisenhower, en aquella visita que le hizo, en aquella base en California, que ahora le cambiaron el nombre a esa base, fue nada menos acompañado de un gran amigo suyo, creo que del general, y el cardenal católico de Los Ángeles. Y aquello le hizo una impresión, más que a él, también él, al general, amigo de él, le hizo una impresión enorme cuando vio por primera vez a aquel hombrecito muerto allí. Pero Nixon en esto es mucho menos, ha estado relacionado mucho menos que a Eisenhower. Y todos los demás han salido porque el que vino después de Eisenhower, que fue, desgraciado este, no me acuerdo cómo se llama, un marzanazo tremendo, pero pues ese también, con el M12, mira, créeme, a mí, hablar en cinco minutos de esto es, yo vuelvo a recordar, lean el libro mío, Teodología, en lo cual yo resumo muchas cosas y voy al fin, al fin de todo, a qué es lo que están haciendo y cómo tenemos que defendernos nosotros y no dejarnos engañar más y, sobre todo, tratar entre todos, si es que podemos, porque no sé si vamos a poder dejar de que este planeta sea un infierno como es. Porque ya te digo, nosotros, los que comemos todos los días y tenemos casa, no nos damos cuenta de que vivimos en un planeta infernal. Y es infernal porque estamos dominados por una raza infernal. Ahora empieza a hablarse mucho de los reptilianos, y por decir, sí, porque la raza que nos domina es una raza reptiliana, ¿entiendes? Porque de estas razas, muchas, cuando se asoman a nuestro, se hacen visibles para nosotros, tienen todo tipo de formas, todo tipo de animalescas y no animalescas y de cosas, y a veces, ahora está de moda los orbes, has oído hablar de los orbes, ¿no? Sí. Pues, que son seres inteligentes, que la única manera que tienen de mostrarse ante nosotros, pues es de esa manera, pero parece que no van más de sí, ¿verdad? Pero hay otros no, que hacen que los veamos tal como ellos quieren que los veamos. Porque, Salvador, perdóname, siempre se ha hablado de la evolución de las especies, ¿no? De la evolución del ser humano, y hay un momento que perdemos, y se habla de ese eslabón perdido y nos convertimos en Homo sapiens sapiens, ¿no? Tal y como somos ahora, los rasgos que tenemos ahora. Y dejamos de andar a cuatro patas, y bueno, ya sabemos que hay una especie que, pues de alguna manera, pues suple a la otra, pero, claro, el eslabón todavía no lo hemos encontrado. ¿Tú crees que somos un producto de un experimento genético? No tengo la menor duda, ¿te entiendes? No tengo la menor duda de eso. Y en eso, es curioso que la Biblia, la Biblia de Génesis, nos da mucha luz, ¿me entiendes? Últimamente, hace un siglo por allá, empezaron a aparecer las tablillas famosas, Sumerias y Acadias y por ahí, y ahí vemos que esas tablillas le dan cierta credibilidad, porque la Biblia habla de cosas de las cuales también hablan esas tablillas. Las tablillas son un documento, igual que puede ser cualquier documento escrito ante un notario. Y, ¿qué te digo? Y ahí, por esas tablillas vemos, claramente lo dice, como con un lenguaje, las hijas de los Elohim. Sí, las hijas de los hombres copularon con las hijas de los dioses. Sí, más bien, los dioses son los que copularon con las hijas de los hombres. Eso es. Y eso se explica mucho mejor que en el Génesis, que lo dice de una manera muy general, lo explican las tablillas, las tablillas sumerias, como Enlil y como Enki, los dioses aquellos, y les da sus nombres a cada uno, y todo, y la cantidad de dioses que había, que eran que esos dioses todos son seres extraterrestres que estaban aquí, y los veían los humanos. De eso hablo yo en mi libro de Teognilogía, ¿entiendes? Y ya te digo, eso no es, no es, no es, no es, no es, no es por fe, no es, no, es ya por documentos escritos, que gracias a Dios, como, como eran de piedra, o de artilla, no se quemaron en las, en las, en los grandes incendios que ha habido, porque, porque, los, los, lo que se encontró en Nebla, fue una biblioteca entera, fueron 20.000 ejemplares, 20.000 tablillas, en las cuales hay, se habla de todo absolutamente. Y por eso, pues, vemos que realmente la, la, la presencia de estos seres no humanos entre nosotros, aunque hoy los santísimos científicos digan lo contrario, y saben el tonto, pues, llevan aquí años, de años, de años, y por, como desgracia, una, una raza, es la que nos ha esclavizado, pues, por eso, y gozan, además, con nuestro sufrimiento, y con nuestro dolor, con lo que nos priven a nosotros, que eso sería un tema larguísimo de hablar. Porque, Salvador, Salvador, perdona, pero, hay cosas, por ejemplo, que me gustaría preguntarte, ¿qué beneficio obtienen estos seres, que están tan elevados, que pueden superar las tres dimensiones, andar en una cuarta, no? ¿Qué beneficios obtienen? Si tienen tantos medios, ¿para qué nos necesitan a nosotros? ¿Y por qué no nos dan algún tipo de, de acelerador, no? Algún tipo de información básica, como para que el ser humano no padezca calamidades, para que se recupere pronto, para no tener tantas, tantas enfermedades, para no padecer hambre, ¿qué beneficios sacan de nosotros? ¿Y qué beneficios sacamos nosotros de ellos? Insisto, hay que tener siempre el presentísimo que pasa por ahí afuera, como por aquí abajo. Si tú ibas en un edificio donde hay mucha gente, hay 40 viviendas, pero hay un tipo que es un violador, uno, nada más, cuídate de ese. Los demás son buena gente, los que han venido en general son neutros, no hacen nada, pero hay una o dos o tres razas, una minoría, ¿verdad? Que son los que nos han dominado porque, nos han dominado por eso, porque son abusadores, no respetan la ley, y de esos hay que, los otros no se meten con los otros, es más, nos ayudan. Mira, hay una ley cósmica, parece que es no interferir con otras razas, y la gente buena respeta la ley, los estaturestes buenos respetan y no interfieren. ¿Por qué sabemos que están ahí? Mira, le digo a todo el mundo, como diga, vayan a internet, ahora que viene el verano, y pongan agroglifos, cosechas, círculos de las cosechas, y verán como todos los veranos, la gente, las muchas razas buenas, hacen unos dibujos encima de las cosechas, maravillosos, cada año son más maravillosos. Mírenlo, agroglifos, lo verán ahora, empezarán a aparecer en cuanto crezca el trigo y las cosechas y por ahí. Esa gente, no son malos, no se aprovechan de nosotros, únicamente con esos dibujos sin interferir con nosotros, nos están diciendo, estamos aquí, estamos aquí, y de hecho alguna vez en algún dibujo, de una manera muy interesante, han dicho, no se fíen de todos los que dicen que los ayudan, desde arriba, ¿entiendes? En cambio, los malos, los malos que son, como te digo, una o dos razas, de esos son los que hay que, y esos son los que sacan el malo, la persona que es mala goza con el mal del otro, ¿entiendes? Pero, Salvador, ¿de qué manera podemos defendernos de algo que no vemos, que no conocemos, que no sabemos cómo actúa, que no podemos percibir? Yo miro a un ser humano y sé que es un ser humano y que me viene a agredir porque trae algo en la mano que pueda hacerme daño. O miro una puerta y veo que hay una puerta ahí delante, pero mirar a un ser, defenderme de algo que no sé cómo se me muestra, cómo se me presenta, ni cómo va a venir, ni cómo viene, ¿cómo me voy a defender de él? Precisamente, en el distrito ese, defendándonos de los dioses, yo digo, ¿cómo defenderte? Lo primero que tienes que hacer es, usa tu inteligencia, no seas borrego. Hoy día somos un rebaño. Y nos dominan. ¿Sabes cómo nos dominan? Estas inteligencias ya no humanas, pero que son las que directamente nos están influyendo a través de sus amigos. Tienen cinco amigos, diríamos, esta raza, esta raza mala es la que nos domina. Tiene cinco amigos, que son las autoridades. Siempre las autoridades ellas los han colocado y por eso estoy a lo que llaman la canalla gobernante. Los sinvergüenzas que los han gobernado siempre y hoy, sin remontarnos a los tiempos de Gengis Khan, los grandes dictadores. No, hoy día, los gobernantes de hoy, los PP, los PSOE, los Podemos y todos los que vienen, ¿cómo nos han robado de una manera más indigna, más sinvergüenzas? Durante todos estos años nos han estado robando. Tenemos que trabajar y entregar de la mitad de nuestro trabajo para... Retiros y por ahí. Primera, primeros ayudantes de todas esas razas malas, las autoridades, para que nos revienten con las leyes, como han hecho siempre. Segundo, el sistema bancario. El sistema bancario son cuatro, cinco, seis, siete bancos. Entre ellos, se conocen bien, son familias. Y ellos tienen hoy día, pues, arruinado al mundo entero. Porque esto que está pasando ahora, por ejemplo, esto que estoy hablando es fenómeno omnipuro. ¿Entiendes? Esto es la consecuencia de la presencia de esta gente, de esta raza mala. Demasiada, mucha gente sigue buscando por la noche a ver si aparece un OVNI más por ahí. Tengo que otro de los amigos que tienen es el sistema bancario que nos ha arruinado a todo el mundo, totalmente artificial. ¿Qué ha pasado en España desde estos últimos años? Nada. En Japón, hace unos años hubo una gran catástrofe. Y eso, naturalmente, hubo una causa para que hubiera económicamente muchos problemas. Aquí no ha habido nada, en el mundo entero. ¿Por qué? Porque los dueños de la banca son los que... Terceros amigos que tienen son los medios, los medios de comunicación, la televisión, las pantallas que nos están atontando. Eso es un regalo envenenado que nos han hecho los dioses últimamente. Y la televisión está idiotizando completamente al pueblo. Este Canal 5, por ejemplo, todas las ametrallas asquerosas de programas que no sirven más que para idiotizar a toda la gente. Los medios de comunicación están totalmente volcados. La cuarta manera que tienen estos de dominarnos es a través de las religiones. Lo han hecho siempre. Y esto requeriría muchísimo... Mucho tiempo de explicarlo. Lean Iglesia Despierta. Y ahí yo digo, hablo de eso. Y por último, el sexo. Mira, a los animales están muy arreglados con sus instintos. Al hombre nos han dejado, a los hombres nos han dejado. El sexo suelto y la humanidad, tanto hombres como mujeres, hemos hecho horrores engañados por el sexo. Porque nosotros estamos en perpetuo celo. Y el sexo es la sal de la vida, que es una cosa excelente, pero cuando se usa, como hay que usarlo. Pero en general, la humanidad en eso se vuelve. Es algo así como el heroína. O sea, demasiado fuerte para nosotros nos lo han dejado demasiado libre. Estos son los cinco grandes ayudadores que tienen estas razas para seguirnos teniendo como nos tienen. Yo comprendo que lo que digo a mucha gente le parece que es una locura. Dios los bendiga. Yo respeto lo que la gente piense de mí, pero digo lo que pienso. Y lo que veo es que después de muchos años, por haber criticado a uno, haber despreciado a uno, acaban diciendo lo que uno decía hace mucho tiempo. Salvador, estamos concluyendo ya la entrevista. Estoy encantado de volverte a hacer una entrevista aquí en este programa de Luces a la Oscuridad, que es tu programa, tu casa, que puedes volver cuando quieras. De verdad que para nosotros nos place muchísimo que nos expliques cosas. Una pregunta. Los extraterrestres que aparecen, permíteme que te haga esta pregunta, en las películas de Spielberg, encuentros en la tercera fase, no en los otros, Alien, por ejemplo, ¿esos seres existen? ¿Esos seres tú crees que son así? ¿O es una...? ¿O es...? Mira, yo no sé a qué te refieres, porque yo de cine soy alérgico al cine, ¿verdad? Hay que aguantar tanta metralla, perder tanto tiempo, no sé a qué te refieres, pero los extraterrestres los hay de todos los tipos, ¿entiendes? De todos los tipos, no solo fisiológico o morfológicamente, sino también en sus intenciones y en sus... Muy bien. ¿A cuáles tú te referías es por eso? Bueno, a estos que llevan cola, que sacan espuma por la boca, que comen personas... No, no, mucho. Los que aparecen en las películas de Alien, por ejemplo, para que tengamos... O estos que tienen la oportunidad como depredador, ¿no? Que vienen de otras galaxias y tocan el brazo cuatro mandos y se camuflan y... Etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir que hay muchas especies, ¿no? Entonces... Mucho de esas cosas del cine son cosas del cine. Los ponen ya de una manera tremenda. Pero que sí, que realmente son un zoomorfo, sí. Que podrían ser así, ¿por qué no? No, podrían también ser así, ¿no? No hace falta que los extraterrestres sean todos altos, guapos, rubios, con melenas largas y todos con túnicas. Y muchas veces, muchos de ellos tienen... Algunos pueden cambiar de forma como quieren, otros no, porque ya te digo, las capacidades de ellos son muy diferentes. Entiendo. Y muchos de ellos tienen la capacidad de hacer que nosotros los veamos tal como ellos, tal como ellos quieren. Mira, los contactados, las personas que han sido contactados en el mundo son... Hay millones. Lo que pasa es que muchísima gente se los tiene callados. Yo conozco muchos, he conocido muchos. Y yo siempre les digo, no hables de esto porque te dirán que estás loco, ¿verdad? Pero cuando uno ha tenido experiencias así por ahí y conoce bien de cerca, porque lo ha visto muy de cerca, pues entonces sí, los admite. Y vienen a hablarle a uno. Y uno ve que hay toda suerte, toda suerte de cosas. Todo es posible. Pero tampoco hay que dejarse engañar cuando quiere meterle miedo a uno con esas cosas que tú me dices que yo no me dices. Bueno, pues a modo de resumen, nuestro invitado apunta en esta reedición de Defendámonos de los dioses, las cosas que los dioses buscan de nosotros y textualmente apunta lo siguiente. Buscan, en primer lugar, las ondas que produce un cerebro humano excitado o atormentado. Buscan las ondas de la vida o la energía que desprende un cuerpo viviente cuando muere violentamente. Buscan las ondas que desprenden todas y cada una de las células que todavía siguen vivas durante un buen rato después de que el hombre o el animal haya muerto. Buscan la sangre derramada porque cuando está fuera del cuerpo libera muy fácilmente una energía que ellos quieren. Más información sobre este trabajo. Defendámonos de los dioses de diversas ediciones de Don Salvador Freixedo al quien he tenido el gusto de entrevistar una vez más en este programa y además tiene otro trabajo más. El dios cristiano frente al dios cósmico de la regla de oro ediciones. Don Salvador. Yo todos los días escribo un comentario en catorce líneas sobre lo que va pasando en este planeta loco en que vivimos, en esta farsa democrática en la que vivimos, en la cual hay tres grandes poderes, pero nada, uno dios ha privatizado a los otros. Yo pongo en catorce líneas todos los días. Si lo quieren ver, www.salvadorfreixedo.es y es mi blog. Y ahí todos los días, cada día, de una manera o de otra, yo comento lo que pasa. ¿Me entiendes? Pues salvadorfreixedo.es, tres w dobles punto salvadorfreixedo.es Ahí vamos a poder leer comentarios cada día catorce líneas que Don Salvador nos viene a ofrecer en este sublog particular, en su página web www.salvadorfreixedo.es Omniólogo, ex jesuita, investigador, escritor, periodista y autor de, entre otros, Defendámonos de los Dioses, de diversas ediciones y Iglesia Despierta, el dios cristiano frente al dios cósmico de la regla de oro ediciones. Don Salvador, ¿te llamo dentro de 93 años más o qué hago? No, no, es demasiado ya. Nada, Pedro, muchas gracias y que perdonen a la gente que crea que yo desbarro un poco cuando hable, pero yo digo lo que pienso y lo que creo y eso sí. No me importa un pequeño lo que luego diga la gente de mí. Muchas gracias y perdonen todo si alguien se ha sentido ofendido. No hay que perdonar absolutamente nada. Gracias, Salvador. Vuelve de verdad cuando quieras, cuando tengas ganas de hablar a través de la radio y en un medio de comunicación como este, que no hay trabas, ¿verdad?, para decir lo que uno piensa y que la libertad de expresión está ahí siempre vinculada a nuestros oyentes y colaboradores. Por favor, una llamada telefónica y aquí estaremos encantados de, si quieres desgranar el libro, los libros que tú quieras. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Salvador. Igualmente. Adiós, buenas noches, buenas noches. Gracias.